Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Tijuana Pero aquellos rockeros Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un rockero Con una reina Los rockeros Los rockeros callaron De mi mano sin fuerza Cayó a mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Perdiera su amor Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Tijuana Pero aquellos rockeros Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de robarle Con el llanto Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa Y brindé por ella Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Cuéntame Marcos Me cansé de robarle Le pedí tantas veces Que no se fuera Tú sabes, le di Mi tiempo Le di Mis valores Ni dinero Ni Regalos Ni amor Pero nada Ella Ella no quería nada Me olvidaba decirte Que Ella quiso quedarse Cuando vio mi riqueza Pero Pero ya estaba escrito Que aquella noche Que aquella noche Perdiera El avión Chihuahua Lo más que logré Lo más que logré Que me dijera Me gustas Pero no más como Me cansé de robarle Entonces se fue Ah pobre Marcos El avión No 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 Gracias por ver el video.